¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No debí enamorarme de ti Si yo sabía que tú no me querías Si tus caricias no eran para mí Maldito cariño, ¿para qué te conocí? Si tus caricias no eran para mí Maldito cariño, ¿para qué te conocí? Si tomando pudiera olvidarte Ya tomaría hasta no recordarte Si tomando pudiera olvidarte Ya tomaría hasta no recordarte Si el licor acabaría con este amor Me emborracharía para no sentir dolor Si el licor acabaría con este amor Me emborracharía para no sentir dolor Si no eras para mí Maldito cariño, ¿para qué te conocí? Para avícola y vino cautivo En Chiclayo No debí enamorarme de ti Si yo sabía que tú no me querías Si yo sabía que tú no me querías Si tus caricias no eran para mí Maldito cariño, ¿para qué te conocí? Si tus caricias no eran para mí Maldito cariño, ¿para qué te conocí? En San Francisco, Chimpillico Multirecarga, Jack Seahuanca Si tomando pudiera olvidarte Ya tomaría hasta no recordarte Si tomando pudiera olvidarte Ya tomaría hasta no recordarte Si el licor acabaría con este amor Me emborracharía para no sentir dolor Si el licor acabaría con este amor Me emborracharía para no sentir dolor Ay, qué triste ha sido Amar y no ser amada Para vivir atormentada Jamás te hubiera conocido Yo ya no puedo seguir así Tengo que arrancarte de mí Yo ya no puedo vivir así Tengo que olvidarme de ti Siempre adelante Siempre adelante No más quito producciones La fábrica de los éxitos Ay, qué triste ha sido Amar y no ser amada Para vivir atormentada Jamás te hubiera conocido Yo ya no puedo seguir así Tengo que arrancarte de mí Yo ya no puedo vivir así Tengo que olvidarme de ti ¡Jorge Music! ¡Jorge Music! ¡Jorge Music! ¡Jorge Music! Música